Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos, de nuevo, Wattie vs. Shad, a ver si hoy el Shad se comporta de nuevo. Y yo me voy a elegir... A Bethany, vámonos. Mermeladan, muchas gracias por ese follow, bienvenido al canal, y que estés en todo harto. ¿Vale? Next. Crazy. Y al lío. Venga, gente. Ahí estamos ya. Pinchamiento. Se vale, que yo soy bueno con vosotros, ojo, eh. Un poquito de piedad a vuestros streamers, por favor. Un poquito de piedad. Lo que sí, me voy a pinchar aquí. Uy, cuidado. Vale. Se comporta. Ojo, moneda de 10. Vale, un momento. Vale, otro corazón. ¿Nos tepearán, Ángeles? Bueno. Bueno. Me vine al norte de España pensando que iba a nevar. Que va, hombre No tiene nada que ver, tío No tiene No tiene nada que ver, compañero Vale Colosina, relájate, eh Con los zartitos que me metes Relájate con los zartitos que me metes Voy a entrar Vale Entramos aquí Nada No me quitéis el dinero, por favor Que está la cosa muy mala, chavales Le doy rápido A lo de las bombas, eh Bien, cursete ahí Me habéis dado una jarta de llave, eh Me habéis dado una jarta de llave Pepeacabar, muchas gracias por ese follow Bienvenido, bienvenida al canal Y que estéis en todo lo harto, amigo ¿Qué tal, compañero? You got nothing ¿Por qué no he pillado nada? ¿Por qué no me habéis regalado nada? Estamos en una fecha especial Estamos en una de estas fechas especiales De estar en familia Por favor Comportarse Bueno, la verdad es que a la talenta de Bethany le va a venir muy bien los corazones, ¿sabes? Le va a venir muy bien los corazones, tío Bomba fantasma Perfecto Una holy Qué bien me viene Gracias, gente Gracias Gracias, amigos Top Hola, ¿qué tal? Vale Hacemos otro corazón más Eh, 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 eh Espérate, espérate Espérate, eh Y, y Cuidado, eh, cuidado La velita Y no me da el dinero, tío ¿En serio me estáis contando que no me está dando el dinero? Un momentito No sé cuánto corazones Ah, mierda Aquí no hay, tío No hay Me faltan cinco monedas Ah, aquí están Menos más Qué le pasa a la llave Se bugueó Ah, no, mira, mira Sigue, sigue, sigue Sí, tío Sí, gente Esto aparece A veces Que Le da Le da una embole a esto, tío Vale, ya está Ya tenemos Vale, vale 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 Ojo Ni tan mal, eh Bueno, vamos por aquí ahora Soy una caquita Soy una caquita Recordad, gente Que vamos a hacer otro directo esta noche, ¿vale? Jugando al Hollow Knight Le da fuerte A nuestros reflejos Robert Muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal Y que estés En todo lo harto Madre mía Qué azul Qué azul tan fuerte, ¿no? Qué azul tan llamativo Porque ahora sale gente ¿Y yo? Porque ahora ha salido gente Y antes ¿Qué estás pasando aquí? Ahora Joder Qué azul tan fuerte, ¿no? A ver, estudia Ojo Espérate, espérate Que a lo mejor Vamos a hacer ahí Un Un D4, ¿eh? A lo mejor Vamos a hacer ahí Un D4, chavales Cuidadito Y eso, gente Mucha gente comparte Las partidas que juegan A Liza, ¿vale? En plan, subiendo imágenes A la parte De clips E imágenes ¿Sabes? En nuestro canal De Discord, tío ¡No! ¿Qué me había hecho? ¿Qué me había hecho? Uy, Blanquita Blanquita, relájate Blanquita, relájate Blanquita, relájate Vale ¿Qué? Ah, ah Vale, voy a ir de nuevo al boss ¿Qué he hecho ya? ¿Otro B? Ah, no Que me habéis cambiado Joder Me habéis cambiado la activa, tío Es muy buena la activa ¡Ping! ¿Qué ha pasado? ¿You lost? Ah, vale, vale, vale Hola, ¿cómo estamos? Muy bien ¿Tú qué tal? Cuidado, ¿eh? Cuidado Hemos perdido ahí No, he perdido el libro Hola, buenas Vengo de parte de Edmund Que dice que pares de humillarnos Al resto en este juego Polo He perdido el libro Mi polo Polo Polo, ¿en serio que quiere que vayamos A Valencia? ¿Nos vamos a Valencia? Han dicho fideos Ah, y no hay fideos En Sevilla O no hay fideos En tu pueblo No hay, ¿no? Pero más fideos Vale, vale Pues nada Habrá que ir Me quiere Me quiere enganchar Me quiere enganchar a mí Pues ya está Pues voy Pues ya está Pues vámonos En Japón He comido yo Muchos Muchos fideos Me fui yo A un pueblo de estos Alejado A la mano A la mano de Dios Y Ahí es donde yo probé Unos fideos De estos reales De estos caseros Qué bueno, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Pues ya vale Hemos perdido el libro Los corazones azules Que están ahí abajo No sirve para nada No sirve para nada Esos corazones ¡Yo! ¡Dilan! Muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal Y que estés En todo lo harto Hombre, por lo menos Para tirar más veces Al colega este, ¿no? ¿Por qué tenemos Pacto de Diablo Si no hemos entrado Al Pacto de Diablo? La batalla, Wati ¡Sí! Se me olvidan las cosas Después de comer ¿Sabes? Vamos Buena Cuánta gente Madre mía ¿Dónde? ¡Uy! He sacado a gente Del He sacado a gente Del chota, ¿no? Porque ya no cabían más Entonces lo he sacado Entonces lo he sacado, tío ¡Uy! Que perdemos, gente Buena gente Esta va a ser la última En la batalla, ¿eh? Mira, Frank Frank es el que estaba Llevando todas las kills Mira, perdimos Ay, gente Así no, ¿eh? Así no, ¿eh? Bueno, aquí Plugin Y lo dejamos aquí, gente Con el juego este Ah Pillamos esto ¿Qué tengo? ¿Las sepen keys? ¿O qué tengo? ¿Otro Me habéis Roleado, tío? Relajarse, por favor Con los roleos, tío Relajarse un poquito Y yo Toma 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 ¿Eh? Ah, que lanzo Araña Claro Por eso no Explotaba Qué cabrones, tío Qué cabrones, tío Guati dispara Disparaba un fideo amarillo Que hace Un no sé cuánto por ciento De su daño Y está blandito, ¿no? Y se Y se deshace, ¿no? Ah ¿Qué me ha dado? Esto Lo de la Lo de la araña Me gusta poco, ¿eh? ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! Yo me voy a mudar Debajo de la mesita de noche Hombre, a ver Mi mesita de noche Tampoco es que A ver No se puede meter debajo No hay No es imposible Uy, el de infinitio A ver Pau Pau ¡Olé! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no Por favor Más error No Que esto no es un Time Time Eden, ¿vale? Relajarse ¡Ih! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! Hola, buenas Guati feliz año Te deseo lo mejor Guatilit 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 ¡Muchas gracias! Alvilex Por utilizar tu Prime En este canal, tío De verdad Se agradece un montón, ¿eh? Y míralo Aquí está Alvilex Acompañándonos, ¿eh? Que ese Medio corazón extraño Eso es del mod Del mod de Twitch Qué grande ello Qué grande que soy esto Vale Uy, caos Me lo llevo Me lo llevo, amigos Si, eh Me lo llevo los dos, ¿eh? Qué grande ¿No? No No ¡Suscríbete al canal! 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 Que no veo rocas. Venga, hombre, ¿cuántas monedas tengo que poner? Perdón, Guati. Hola, Franco, ¿qué tal? Perdón, Guati. Nada, vámonos. Pío, está todo oscuro esto, ¿eh? Tiene armario, sí, hombre, claro. Empotrado encima. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ay! ¿Qué ya utiliza Hennessy? ¿Qué ya utiliza Hennessy, coño? ¿Eh? Si es que roto está, ¿no? Cuando vayas al baño, saluda a Golosina y parte, ¿vale? Madre mía, lo que tenéis montado... Si te asusta la oscuridad, puedes arrazar a mi muñequito. Y vale, ya lo tendré en cuenta. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Os quiero, gente. Os quiero. ¿Cuántas veces tengo que estar con esto, tío? ¿Sí? 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 Vamos para la parte de arriba Vemos el mapa completo Kaka 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 Todo Kaka Todo Kaka 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 Mira, mira, mira Fae, mira Fae Fae, ¿me has atacado? Relájate, compañera Que al final muero Tengo dos Tengo dos corazones No, no dispara, eh Se ha buqueado No dispara, eh Se ha buqueado la carga Ahora Joder Se ha buqueado, eh Guate, ¿tienes bañera o plato? Plato, plato Tengo plato Tengo plato de dulce Tenemos bañera Pero lo hemos cambiado Mati, mira mi tarjeta de crédito Para comprarte ¿Cómo, cómo? No entiendo No te capto, tío Mira la tarjeta de crédito Para comprarte Un paquete Guati, ¿eres repartidor? ¿Y este paquete? De verdad, eh No caigo, eh No voy a caer, eh Pum Venga ¡Vamos ahí! Mira, mira ¡Oh, Dios! Pero tenemos... ¡Vamos! Cuidado, eh Cuidado 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 que al final muero, eh ¿Por qué una vida? Ah, vale Puedo ser Lázaro Vale, vale, vale Tenemos el Cursetai, eh Cuidado Cuidado que tenemos el Cursetai ¿Cuántas veces hemos roleado en esta rana, gente? ¿Cuántas veces hemos roleado en esta rana? Habéis ganado, amigos Habéis ganado Pues chavales Abajo en la descripción del vídeo El canal de Twitch El canal de Discord Me han ganado Suscribirse Para que os vengáis todo Y que estéis En todo lo harto, amigos Y que estéis Vamos a ver Y que estéis Y que estéis Que estéis